Perdón, van a pasar los sobres. Es una ofrenda especial que se va a hacer para el Ministerio de Escuela Sebática Infantil. Nuestro Padre, Dios de amor, ya quiero ver que medio está, contigo siempre quiero estar. Buenos días a todos. Feliz sábado. Ay, así me gusta. Bienvenidos a todos. Bienvenida a los que habituales. Ya vamos viendo que se va poblando más la Iglesia y eso es, eso la verdad es un buen síntoma. Gracias, los de megafonía siempre tan eficientes. También queremos dar la bienvenida desde aquí, pues aunque no ha habido tiempo para ponerlo ayer o antes en el chat de momentos de oración, se ha puesto ahora, después de hacer la prueba. Pues a los que hayan conseguido enlazar, pues también bienvenidos. Les echamos mucho de menos y al final esta es nuestra casa. Bueno, para comenzar nuestro sermón, vamos a ir a un texto que es muy conocido. Aunque lo pondré aquí, me gustaría que manejemos nuestras Biblias. A veces yo creo que podemos perder un poco el pulso, ¿no? En el móvil es muy fácil buscar el libro, el texto, pero a veces, no sé, a mí me está pasando que cuando cojo la Biblia de verdad me cuesta más que lo que me costaba antes. Entonces es bueno que hagamos ejercicio bíblico. Entonces, Josué 24, 15, es un texto creo que archiconocido para todos, pero vamos a leerlo. Es la parte final. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, es un texto que creo que conocemos todos, lo tenemos todos muy a mano y sobre todo creo que es muy representativo, ¿no? Yo creo que hoy en día cada vez hay más gente que no se ubica o no quiere ubicarse o pertenecer a alguien o algún lugar, ¿no? Porque la pertenencia a algo o a alguien o algún sitio, ¿qué requiere? ¿Eh? Compromiso. Hoy la gente, no se habéis dado cuenta, quiere ser, pues, figurar, ser famoso, muchas redes sociales, ¿no? Mi hijo pequeño me dice, no, es que no sé quién tiene 200 millones de seguidores y ha publicado una foto, no sé, lo más banal posible y tiene no sé cuántos, bueno, a mí se me van los ceros de la gente que lo mira. Y estamos, o la gente sigue una corriente, que aparentemente nadie sabe quién maneja, pero todos esos seguidores de esa gente, luego prima la independencia sin compromiso. Vale, me gusta, yo apoyo, sé que hay que ir, pero déjate, yo no me comprometo a nada, yo soy yo. Y ahora viene la pregunta. ¿Ya has encontrado cuál es tu sitio o sabes a dónde o a quién quieres pertenecer? La verdad es que no sé si os habéis hecho esto alguna pregunta alguna vez o no, pero en medio de este mundo tan cambiante, sobre todo últimamente, donde cada vez se tiende más a una uniformidad, a no sacar la cabeza, porque se nos nota, y sobre todo a cierta edad, yo no sé si es para pasar a vosotros, pero te vienen una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿es al pueblo de Dios mi pertenencia elegida? ¿Está mi sitio en la iglesia? ¿Quiero realmente estar aquí? ¿Quiero realmente ser salvo y estar en la tierra nueva? Gracias por responder, amén. No sé, igual os diréis, bueno, estas preguntas a estas alturas, como os parecen una tontería. A mí esto me surgió, pues siempre a veces te vas a la cama y empiezas a pensar un poco, y cuando ya has vivido una parte importante de la vida, los que tenemos ya una edad, haces un poco repaso de lo que has vivido, todos los avatares que has tenido, las dificultades, las bendiciones abundantes, todo esto, y te ves dónde estás ahora, ¿no? Y dices, pues eso, te haces estas preguntas, ¿no? ¿Quiero realmente estar aquí? Y la respuesta para mí es clara, sí. Quizá al principio veníamos un poco, lo que hemos, si no nacido o nacido en la iglesia, pues venías un poco al principio por inercia, otro por los amigos o los colegas, como dice ahora, pero llega un momento en que tienes que elegir realmente. Si mi sitio está aquí, en la iglesia, pero no por el que sea el lugar físico, sino por lo que representa. Porque estar en la iglesia significa que has aceptado a Dios como tu Salvador. Y además, creo que tenemos que ser sinceros al hacernos las preguntas y al respondérnoslas, ¿no? Y si después de conocer y experimentar a Jesús y su salvación, su perdón, para mí algo que es básico en mi vida espiritual, su paz, como dice Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy, ¿como quién? El mundo la da. Y el final es grandioso. No se turbe vuestro corazón, ni tenga... Hoy en día, bueno, yo creo que si había miedo en la sociedad, se ha ido agrandando, ¿no? ¿Y qué nos dice nuestro Salvador? No tengáis miedo, tranquilos. Para mí eso es algo fundamental. Y si no sentimos después de esto que nuestro sitio está con Él para siempre y mi lugar de pertenencia es la tierra nueva con Él, entonces sí que tenemos que hacer una reflexión importante sobre nuestros cimientos espirituales. Debemos orar y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para tomar la decisión correcta y decidir aceptarla y ponerla en práctica, pero sin medias cintas. Con Dios no existen las medias cintas. Es o conmigo o sin mí. No hay más. No hay un término medio. Pero por cierto, este es Juan 14, 27, pero si vamos al versículo anterior, podéis cogerlo, nos da la clave para tener esa paz. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué os parece? Tenemos que estar tranquilos. Que aceptamos a Dios, tenemos que tener tranquilidad. ¿Por qué? Porque lo tenemos a nuestro lado a cada momento. ¿A quién tenemos a nuestro lado a cada momento, si queremos? Al Espíritu Santo. Es una parte de Dios. Y tenemos que tener claro en nuestras vidas cuál es la obra del Espíritu Santo. En la escuela sabática de julio de este año, venía una frase que es genial, que era el papel del Espíritu Santo. Y me parece a los que hemos tenido una cierta educación de hace muchos años, en temor, en terror, dice, El papel del Espíritu Santo, no es simplemente señalar lo malos que somos, es revelar cuán bueno, amable, compasivo y amoroso, ¿quién? Es Jesús, es Jesús, y moldearnos a su imagen. Es la única forma de hacer la diferencia, porque ante ese Dios vigilante que, como dicen, lo malo, es que has hecho esto, Oscar, es que no sé qué, que no eres digno de ir al cielo, pero para qué vas a ir si tú no vales. Entonces, ese Dios terrorífico que nos han vendido, o nos siguen vendiendo algunos, no, Dios es nuestro Padre, y como buen Padre, nos quiere a sus hijos con Él, y nos educa. Y es la única forma de hacer una diferencia, aceptar al Espíritu Santo. Pero, fijaos, curiosamente, leía un libro y había una conversación entre una persona mayor y un aprendiz de su oficio, que era joven, muy dispuesto, con buenas intenciones, y le daba un consejo a esa persona, al joven. Y le decía, nuestro Señor ya nos advertía de lo ancho que es el camino que lleva a la perdición, y lo estrecho que es el sendero para los que buscan el bien. Pero cuando se mira atrás con los años, se comprende que el verdadero dilema no es elegir entre uno y otro, sino ser capaz de diferenciarlos. ¿Os suena este texto, no? Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La verdad es que yo leí esta reflexión en el libro y me hizo pensar, ¿no? Siempre estamos diciendo, no, es que el camino ancho, el camino estrecho, parece que están muy claros, ¿no? Pero cuando dice ser capaz de diferenciarlos, porque hoy en día el enemigo lo que está haciendo, ¿qué es? Que el blanco y el negro se difuminen. Lo comentaba en otro sermón. Hoy la gama de grises es tan grande que el blanco y el negro, puros, no existen. Bueno, tampoco es tan importante, ¿no? Si esto es casi negro, esto es casi blanco. No, hay que saber diferenciarlos y saber elegir y diferenciarlos. ¿Por qué? Porque ¿qué está en juego en todo esto? ¿Qué está en juego? Nuestra felicidad aquí y nuestra vida eterna. Porque parece que todos lo fiamos a la vida eterna. Pero si no somos felices aquí con Jesús, ¿para qué queremos la vida eterna estando con Él? ¿O qué opináis? Nuestra felicidad actual en esta vida y nuestra felicidad en la Tierra Nueva. Y sobre estos temas de diferenciar o no diferenciar, en el conflicto de los siglos en la página 609, nuestra hermana White decía, ¿Sólo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivieran al mundo? ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? Aquí está una de las claves. ¿Y es el estudio diario de qué? De la palabra de Dios. Sin ese estudio, ¿de dónde vamos a ir? A ningún lado. ¿De qué nos vale tener, ahora estamos con esta luz para intentar iluminarme, apagamos todas las luces y ¿qué vemos? Nada, estamos a oscuras y luego nos quejamos de que estamos a oscuras, pero que da la luz. Si no damos la luz del Evangelio en nuestras vidas, día a día, ¿cómo vamos a estar en ese día? A oscuras. No podemos. Y es que además no hay otro modo de conocer a Jesús. Lucas 1, 1 al 4, ¿qué nos dice? Puesto que ya muchos han, está explicando a Teófilo, porque ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde, ¿dónde? ¿Desde cuándo? Desde su origen, escribírtelas por orden. O estilantísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Después de qué? ¿De haber investigado? Con diligencia. No escoger, bueno, voy a cumplir ahora la mañana, me leo este, pero yo ni casa se servimos a Jehová, ya he cumplido. A trabajar, a estudiar, a hacer las cosas. No, hay algo más en el texto, esta parte es muy bonita, pero si luego al final leeremos, leemos el capítulo, el versículo entero, tiene mucha más miga. Investiga, lee tu Biblia todos los días, hazlo y descubrirás maravillas día sí y día también. Y ya lo dice Jesús, en Mateo, en el capítulo 13 y en el versículo 52. Y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es muy interesante, y ahora voy a poner lo que dice el comentario bíblico adventista, porque dice, bueno, los escribas, escriba docto, hombre, esto es para los sabios, esto es para los pastores, los especialistas. Pues no. Fijaos lo que dice el comentario bíblico. Aquí Cristo no se refiere a los escribas o maestros profesionales de su tiempo, sino a los que se habían hecho discípulos del reino de los cielos, y eran doctos y podían enseñar o ser apóstoles. En este pasaje, todo escriba se refiere a toda persona que participa en la actividad de abrir los tesoros de la palabra de Dios a otros. Cristo no se refiere a la capacidad de los doce de entender todas las cosas, sino a su capacidad para transmitírselas a otros. Habla también de doctos, ¿no? Cuando vemos docto, pues este es un sabio, un doctor en teología, un doctor en no sé qué. Docto, literalmente, en esa traducción dice que ha sido hecho discípulo, y este es el que ha recibido una instrucción cabal en lo que un discípulo debía saber y comprender de la vida de Jesús. ¿Para qué? Para transmitirlo a los demás. Lo que decía Rubén de Lara, ella, lo que sabe, lo comparte. Y esto es lo que quiere decir esto. Cosas nuevas y cosas viejas. Al hablar de cosas viejas, Cristo se refería a la voluntad de Dios que había sido revelada en tiempos pasados a los padres por los profetas. Es interesante, ¿no? Y yo lo que os invito es que descubramos esos tesoros todos los días. No sé si os pasa a vosotros. Yo cuanto más leo la Biblia, más me gusta. ¿Os pasa a vosotros? Es una delicia. Y a veces, ya os lo comenté en otro sermón, yo no soy de las personas que cuando leo un libro, aunque me guste, me lo vuelvo a leer. Quitando, pues, la Biblia, textos de el Nahuay y demás. Y me pareció muy al caso una frase que dice José Luis Martín Descalzo. Y es esta. El libro que no soporta dos lecturas no merece ninguna. La verdad es que me hizo pensar. Y la Biblia no es que no soporta uno. Sino mil, dos mil, infinitas lecturas. Siempre sacas esos tesoros viejos y esos tesoros nuevos. Porque nuestra vida no es igual siempre. Todos tenemos momentos en nuestra vida de fluctuaciones. Y un mismo texto, en diferentes momentos de nuestra vida, nos alumbra en una dirección como esa luz que comentábamos. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué mayor tesoro tenemos en nuestras casas, aparte de nuestra familia? La casa, el coche, la televisión, el ordenador, el móvil, el... ¿Cuál es el mayor tesoro que tienes en tu casa que sea físico? ¿Nuestra Biblia? Nuestra Biblia es el mayor tesoro. Porque de ahí sacaremos lo que nos vaya a dar nuestra vida. A estas alturas ya vamos teniendo claro cuál es nuestro lugar. Pero no sólo cuál debe ser, porque eso quizá igual lo tenemos claro. Sino el lugar en el que yo quiero estar. Porque muchos decimos, bueno, sí, yo debiera hacer ejercicio, caminar no sé cuántos kilómetros, vivo primero, beberme no sé cuántos vasos de agua, no lo hago. La teoría me la sé. Pero espiritualmente sé, teóricamente, dónde debo estar. Pero, ¿sé dónde quiero estar? En un libro había una reflexión que conversaban dos jóvenes en un pueblo de la alta montaña, por la zona de Cantabria, estamos hablando a finales del siglo XIX, imaginaos qué condiciones tenían aquellos pueblos. Y uno era un señorito bien, de ciudad, culto, viajado, experimentado en... tenía mundo, lo que se llamaba. Y otro, un joven aproximadamente de su edad, que era el médico de aldea, había salido de esa aldea, había estado en las ciudades, evidentemente había estudiado, había... Y había vuelto al pueblo, después de completar sus estudios. Y claro, el señorito este le preguntaba, diciendo, a ver, ¿pero tú qué encuentras aquí en esta aldea? Tú que has estudiado, has estado por ahí, te vienes a encerrar aquí, aproximad... es una paráfrasis, entendedme. Y le dijo, o sea, ¿qué encuentras aquí, tan alejado de las ciudades, de todos esos atractivos? Y la respuesta de ese joven me hizo pensar. Dijo, lo que no hay en lo otro. ¿Qué os parece? Él había elegido vivir entre su gente porque estaba a gusto. Y había estudiado para servirles, para estar con ellos, porque era lo que llenaba su vida. Todas las fiestas, las florituras y demás de las grandes ciudades, para él no eran nada. No encontraba lo que él quería. ¿No os dice algo esta respuesta sobre nuestra elección? ¿Nos hemos parado a pensar si lo que hay en el lado de Dios nos llena y nos hace felices, da sentido a nuestras vidas? ¿O aún estamos sin querer saber distinguir los caminos, como comentamos al principio? ¿O si me tira más a aquel lado que a este lado? ¿Nos falta Jesús día a día? ¿A lloramos la iglesia al estar con nuestros hermanos, a veces cuando no asistimos a ella por enfermedades, por circunstancias especiales como estamos sufriendo ahora? ¿Necesitamos, tenemos ese ansia de pertenencia que a la iglesia echamos de menos a los hermanos? Yo creo que hay que decidirse. ¿Y en base a qué? Gálatas 2.20 Si esto es así, no habrá ninguna duda en elegir el lado correcto, en querer ser hijos de Dios, en querer estar aquí, en querer estar en la tierra nueva. Porque si vive Cristo en mí, ¿en el otro lado qué habrá? Nada. Como decía el médico este, ¿qué es lo que tienes aquí? Lo que no hay en el otro lado. Y si estoy, más vive Cristo en mí, nada del otro lado nos hará, nos hará tilín, nos desviará. Para ir concluyendo, Salmo 73.26 Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Esta mañana, ya sabéis que en el grupo de momentos suelen mandar reflexiones, matutinas, pero esta mañana quería compartirlo con nosotros. Estaba siempre, cuando tienes el culto, pues intentas darle las últimas pinceladas, aunque lo lleves de parado. Y me han mandado un WhatsApp que decía, me encanta esta analogía y desconecto su autor. Igual muchos la conocéis, yo no la conocía. Cuando Dios quiso creer peces, le habló al mar. Cuando Dios quiso creer árboles, le habló a la tierra. Pero cuando Dios quiso creer al hombre, se volvió hacia sí mismo. Así que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si sacas un pez del agua, morirá. Y cuando sacas un árbol del suelo, también muere. Del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Dios es nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia. Y yo añadiría que con su presencia en nuestras vidas todos los días. Tenemos que estar conectados con él porque solo en él existe la vida. Permanezamos conectados con Dios. Recordemos que el agua sin peces sigue siendo agua. Pero los peces sin agua no son nada. El suelo sin el árbol sigue siendo suelo. Y tiene sus nutrientes. Pero el árbol sin suelo no es nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Pero el hombre sin Dios no es nada. Que esto nos ayude a elegir. Y hay una coletilla que quisiera compartir hasta ahora que dice, si este mensaje llega a ti y lo compartes con otros, eso se llama evangelización. Para concluir, quería... ¿Sabéis qué texto hemos leído al principio? Josué 24, 15. ¿Pero qué hemos leído? La parte final. En la parte total, completo, dice, Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estoy seguro que todos vosotros habéis hecho la elección correcta, porque estamos aquí. Pero si alguno no lo ha hecho hoy, hasta hoy, hacedlo hoy, hoy mismo. No dejes pasar un solo día más, porque está en juego tu felicidad y tu futuro. Que Dios nos bendiga a todos y que sepamos disfrutar del lado correcto que hemos elegido. Amén. Amén. Para finalizar este servicio de culto, entonaremos el himno 368. 368. ¡Gracias! 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 Señor Amado! Te agradezco por tus males, grandes sueños que tienes para mí. Tú me irías por las esquemas de esta vida. A tu lado nada faltará, yo te amo más que a todo, si soy débil tú eres fuerte y a mi lado es más. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, que hay todos grandes, grandes sueños que es para mí. Tú me guías, podrás ser más de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo, si soy débil tú eres fuerte, nunca parará. Por tu gracia, te imploro, que ya sabes por mi vida, con tu bendición. Amén. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias por ser tan bondadoso con nosotros, por actuar como Padre, por no dejarnos en ningún momento, Señor. Señor, ayúdanos por medio de la ayuda de tu Santo Espíritu, de la lectura y estudio de tu palabra, Señor, a estar firmes en nuestra decisión de aceptarte como Salvador, Señor, y de querer estar contigo para siempre. Y que esta decisión, Señor, la renduemos día a día y momento a momento, porque las situaciones de la vida son difíciles y cada día lo van a estar más, pero como tú nos has prometido, vas a estar a nuestro lado. Sé con todos los que no han podido venir por otro motivo, los que sufren física y espiritualmente, que seas con ellos. Que es en el nombre de Jesús otro pedimos. Amén. Perdonad, los maestros de Escuela Sabática, necesito que os quedéis cinco minutitos. Estamos dentro de los 90 minutos de tiempo que nos dan. Necesito que os quedéis cinco minutitos para tratar un par de temas. Vale, gracias. 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 Amén. 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 Amén.